Los rápidos avances tecnológicos que suceden actualmente en el mundo han generado un cambio radical en cómo se lucha una guerra. Si hace 80 años le hubieras dicho a un soldado que existirían máquinas voladoras manejadas de manera remota con armas capaces de hacer un tanque cenizas o misiles que irían más rápido que la velocidad del sonido o armas láser superpoderosas, posiblemente te tacharían de loco. Pero hoy todo esto es una realidad. La inteligencia artificial, la autonomía, la robótica, la energía dirigida, la hipersónica y la biotecnología garantizan que podremos luchar y ganar las guerras del futuro. Aunque Estados Unidos es el líder en el desarrollo de muchas de estas, China y Rusia, competidores estratégicos clave, no se quedan atrás. Logré recopilar para ti 10 armas y tecnologías impactantes, cosas que creerías que vienen de una película de ciencia ficción, ahora ya están por ser una realidad y estar activas en el campo de batalla moderno. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer 10 armas y tecnologías militares que cambiarán la guerra. Balas inteligentes que pueden cambiar de dirección. He escuchado de misiles que pueden seguir un helicóptero, pero ¿balas que pueden seguir un humano en movimiento? Sí, y ya son una realidad. El programa EXACTO, por sus siglas Extreme Accuracy Task Ordnance, es un sistema para rifle de francotirador que está siendo desarrollado para DARPA por Lockheed Martin y Teledyne Scientific and Imaging desde noviembre de 2008. Esta bala de calibre 50 puede básicamente cambiar su rumbo en pleno vuelo para alcanzar un objetivo. Exacto, no se ve afectado por cambios ambientales repentinos como una ráfaga de viento, mínima visibilidad o la misma experiencia del francotirador. Según DARPA, el sistema funciona combinando una bala maniobrable y un sistema de guía en tiempo real para seguir y llevar el proyectil hasta el objetivo, permitiendo que la bala cambie de trayectoria durante el vuelo para compensar cualquier factor inesperado que pueda desviarla de su curso. Ahora bien, en este video que ves en pantalla, un rifle de francotirador es apuntado intencionadamente fuera del objetivo para demostrar la capacidad del sistema exacto. Fíjate cómo hace algo más que una pequeña corrección para DAR en el blanco. Cabe destacar que la forma en que la munición está diseñada para cambiar de dirección en el aire es clasificada. De igual modo, a mediados de 2016, Rusia reveló que estaba desarrollando una bala inteligente para alcanzar objetivos a una distancia de hasta 10 kilómetros. La tecnología del programa exacto promete revolucionar el francotirador. Ahora los francotiradores pueden atacar a los objetivos más rápidamente y con mayor precisión a distancias mucho más largas. DARPA afirma que el sistema es tan fácil de usar que durante las pruebas un tirador novato que utilizaba el sistema por primera vez dio a un blanco en movimiento. DARPA ha guardado silencio sobre exacto y no ha publicado ningún detalle desde 2014. Esto sugiere una de dos cosas. El programa fue desfinanciado en favor de otros proyectos o ha entrado en servicio clasificado con alguna rama militar del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Un nuevo tipo de visión nocturna. Conocidas como Enhanced Night Vision Goggle Binocular o NFGP para abreviar, las nuevas gafas fueron diseñadas para mejorar enormemente la capacidad de un soldado no solo para ver lo que sucede a su alrededor en cualquier condición de iluminación, sino también para poder discernir con precisión lo que se está viendo. Y pon atención porque este dispositivo le daría celos al personaje Predator. La tecnología existente de estas gafas se combina con mejoras que incluyen un generador de imágenes térmicas que pueden ver a través de obstrucciones como el polvo y el humo y que funciona incluso cuando no hay iluminación externa, como por ejemplo cuando se está bajo tierra, así como mejoras de realidad aumentada añadidas, como la detección de bordes en tiempo real para realzar y delinear los objetos. Las gafas pueden incluso comunicarse de forma inalámbrica con el visor electrónico de un arma, lo que permite a un soldado mirar a través de él y apuntar un objetivo sin tener que exponerse físicamente a una amenaza. El capitán Will Hess reveló que los muchachos que llevaban los NVGP estaban eliminando objetivos a 300 metros e incluso más allá, mientras que los muchachos que utilizaban los antiguos PFS-14 tenían problemas para ver más allá de los 150 metros. Por su parte, el comandante Kevin Smith, quien ha dirigido la investigación, el desarrollo y la integración de la tecnología, declaró lo siguiente. Es una tecnología futurista de la que todos hemos hablado y visto en películas y videojuegos, pero es algo que nunca imaginamos que tendríamos la oportunidad de usar para combatir. El siguiente paso para la tecnología de visión nocturna del ejército es el sistema integrado de aumento visual por sus siglas IVAS, un sistema de realidad aumentada que ha estado en desarrollo durante poco más de dos años. Este puede incorporar las imágenes de las cámaras montadas en el exterior de los vehículos del ejército como un tanque o un vehículo blindado. Esto quiere decir que los soldados de infantería podrán ver a través de las paredes de sus vehículos de combate y así no exponerse al fuego enemigo. Material que permite trepar paredes. Todos alguna vez soñamos con tener aquel poder del hombre araña en el que podía escalar paredes. Increíblemente, hoy en día esto ya es una realidad que podría aplicarse primeramente en el campo militar. Históricamente, ganar terreno en las alturas siempre ha sido una ventaja operativa para los combatientes, pero los instrumentos de escalada en los que a menudo se ven obligados a confiar, herramientas como cuerdas y escaleras, no han avanzado significativamente durante milenios. DARPA puso en marcha el programa Z-Man, que pretende replicar la capacidad natural de trepar de los geckos y las arañas. Uno de los principales productos del programa Z-Man es el geckskin, un material de alto agarre producido sintéticamente. En un ensayo realizado en 2012, una lámina cuadrada de geckskin se adhirió con éxito a una pared de cristal y logró sostener una carga estática de 300 kilogramos. Los soldados estadounidenses deben operar en todas las condiciones imaginables, incluidos los entornos plagados de obstáculos físicos que obligan a los soldados a recorrer a cuerdas, escaleras u otras herramientas de escalada pesada. Geckskin utiliza tejidos rígidos como la fibra de carbono que representa la piel y materiales blandos y gomosos que representan la almohadilla. Los materiales se tejen luego en un tendón sintético, pero la fórmula exacta no se conoce con exactitud. Enjambre de drones. Tal como si se tratara del videojuego Call of Duty, la inteligencia artificial ya está pasando a primer plano para operar equipos militares. Hoy en día, la posibilidad de agrupar vehículos aéreos no tripulados para crear un enjambre es una realidad. En el pasado hemos visto a los militares estadounidenses probar simples drones Perdix lanzados desde aviones FA-18. Pero la intención es que los pilotos puedan pronto aprovechar la inteligencia artificial en la cabina para controlar un pequeño grupo de drones avanzados que vuelen cerca de la aeronave para realizar funciones de detección, reconocimiento y ataque. Los principales beneficios de esta nueva era de la guerra son por supuesto tácticos, ya que la mayoría de las defensas aéreas no están preparadas para hacer frente a un enjambre aéreo. Además, serían mucho más baratos. Los drones pueden coordinar su selección de objetivos, su aproximación u otro ángulo de ataque. Por ejemplo, en un ataque omnidireccional, los drones en enjambre atacan un objetivo desde numerosos ángulos, afirma el analista Zach Kallenborn, investigador afiliado a la división START. La comunicación también permitiría a los drones compartir la información sobre la ubicación de los objetivos y utilizarla para guiar los ataques. Por ejemplo, los drones desarmados pueden recoger información del terreno para informar a los drones armados sobre dónde es mejor atacar, afirma Kallenborn. Esta flexibilidad permitiría atacar cada tipo de objetivo sobre el terreno, vehículo, búnker o personal de la manera más eficaz. Los expertos en seguridad nacional e inteligencia artificial debaten si una sola arma autónoma podría ser capaz de discriminar adecuadamente entre objetivos civiles y militares. Sin embargo, este proyecto se ve muy cercano a la realidad. Jetpack militar. DARPA está estudiando la viabilidad técnica de los jetpacks militares y otras plataformas voladoras personales que podrían ser utilizadas por las fuerzas especiales estadounidenses. El 2 de marzo de 2021, DARPA invitó a presentar propuestas para un sistema de movilidad aérea personal portátil para uso militar. Se hizo el anuncio a través de dos programas federales que conceden financiación a pequeñas empresas tecnológicamente innovadoras. Los sistemas pueden desplegarse por aire para permitir la infiltración en territorio hostil o por tierra para permitir una mayor movilidad fuera de la carretera sin el uso de los aviones de despegue y aterrizaje vertical existentes como los helicópteros, dijo DARPA. También serviría para recoger tropas heridas o pilotos derribados o transportar armas pesadas o suministros. DARPA no solo busca diseños de mochilas propulsoras. También está abierto a trajes de alas planeadoras y parapentes. Básicamente, si se trata de una forma innovadora de que una persona se desplace por el aire, el Pentágono está interesado. Siempre y cuando puedan ser transportados fácilmente por una o pocas personas, tengan un alcance de al menos 5 kilómetros, puedan despegar en cualquier lugar y puedan ser ensamblados en menos de 10 minutos con herramientas mínimas. Una ventaja adicional sería que el sistema fuera silencioso con una baja firma de infrarrojos. Una vez que sean aceptadas las pruebas realizadas al prototipo, deberíamos esperar ver más militares con aspecto mandaloriano. Sería la primera vez que una gran potencia mundial desplegará mochilas propulsoras para su uso en servicio activo. Cañón electromagnético Casi siempre hablamos de misiles superpoderosos, pero el cañón electromagnético viene a cambiar la propuesta militar existente. En 2017 se demostró la capacidad de que el cañón electromagnético pudiera disparar rondas a velocidades superiores a 7.240 kilómetros por hora o alrededor de seis veces la velocidad del sonido en pruebas en tierra. El objetivo declarado en aquel momento era desarrollar un diseño capaz de alcanzar objetivos de diversa índole, desde barcos y amenazas en tierra hasta aviones y misiles entrantes que se encontraran hasta 160 kilómetros de distancia. El cañón de riel es un típico lanzador electromagnético que utiliza el empuje de la fuerza magnética en lugar de la presión del gas del cañón tradicional para acelerar un proyectil a una velocidad superalta de unos 2 a 3 kilómetros por segundo, superando por creces el límite de velocidad del cañón tradicional. La plataforma del cañón de riel tiene las ventajas de una gran potencia de fuego, un gran almacenamiento de proyectiles y un uso flexible en combate. La ausencia de propulsores, así como el bajo coste de los proyectiles en comparación con el armamento convencional, son ventajas adicionales. Al parecer también Rusia ha desarrollado un cañón electromagnético que puede derribar aviones. El cañón electromagnético tiene un alcance efectivo medio de 8 kilómetros y un alcance máximo de 10 kilómetros. El cañón de riel dispara proyectiles casi a la velocidad de la luz y puede alcanzar objetivos en milisegundos. Durante las pruebas, el cañón de riel ruso destruyó varios objetivos terrestres, así como vehículos aéreos no tripulados. Exoesqueletos militares. Los expertos en robótica del ejército de Estados Unidos se dirigen a la industria para encontrar empresas capaces de desarrollar tecnologías de exoesqueletos que mejoren el rendimiento de los soldados durante tareas repetitivas en el campo de batalla o en el traslado de cargas. Los expertos del ejército consideran que los exoesqueletos son una forma prometedora de mejorar la fuerza, la resistencia y la ergonomía de los soldados de forma segura y reduciendo el riesgo de lesiones físicas al levantar cargas pesadas, al atravesar terrenos difíciles o al realizar movimientos repetitivos. Los exoesqueletos también deberían ser capaces de ayudar a los soldados a derribar puertas, realizar maniobras de combate cuerpo a cuerpo, cavar y rellenar sacos de arena, transportar a combatientes heridos que pesen hasta 120 kilogramos, saltar desde lugares altos y recuperarse rápidamente después de saltar en paracaídas. Por ejemplo, el nuevo exoesqueleto motorizado de Lockheed Martin, Onix, se adapta al cuerpo humano. Unos sensores distribuidos en el exoesqueleto informan de la velocidad, la dirección y el ángulo de movimiento a un ordenador que acciona unos actuadores electromecánicos situados en las rodillas. El exoesqueleto proporciona la torsión adecuada en el momento oportuno para ayudar a la flexión y extensión de la rodilla. Armas hipersónicas Varios países, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China, están desarrollando armas hipersónicas que vuelan a velocidades de al menos Mach 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido. Pero hay dos categorías de armas hipersónicas, los vehículos hipersónicos de planeo que se lanzan desde un cohete antes de planear hacia un objetivo y los misiles hipersónicos de crucero que son impulsados por motores de alta velocidad durante todo su vuelo. Las armas hipersónicas no siguen una trayectoria balística parabólica y pueden maniobrar de camino a su destino, lo que eventualmente dificulta su defensa. Y eso es lo más preocupante. Interceptar un misil hipersónico es imposible. China ha desarrollado el misil balístico intercontinental DF-41 que, según un informe de 2014, podría llevar un vehículo de planeo hipersónico nuclear, que está diseñado para volar a altas velocidades y bajas altitudes, lo que complica la capacidad de proporcionar una advertencia precisa. Rusia está tratando de conseguir dos armas hipersónicas con capacidad nuclear, el Avangard y el Circon. El Avangard es un vehículo de planeo hipersónico lanzado desde un misil balístico intercontinental, lo que le confiere un alcance ilimitado. Y el Circon es un misil de crucero hipersónico lanzado desde un barco que podría estar operativo en el año 2023. Las capacidades hipersónicas requieren una mezcla de tecnología probada con desarrollos de vanguardia en aerodinámica, termodinámica, ciencia de los materiales, guiado, navegación y control, capacidades espaciales, procesamiento de alta velocidad y comunicaciones. Y nuevamente, es de preocupar su uso, pues sería casi imposible escapar de un arma de este tipo y hasta la fecha no existe ninguna defensa contra ellas. Armas de energía dirigida, láser. El Departamento de Defensa define las armas de energía dirigida como aquellas que utilizan energía electromagnética concentrada en lugar de energía cinética para incapacitar, dañar, inutilizar o destruir equipos, instalaciones y o personal enemigo. Aunque si lo quieres más sencillo, son armas láser. Estas podrían ser utilizadas por las fuerzas terrestres en misiones de defensa aérea de corto alcance, de sistemas de aeronaves no tripuladas o de cohetes, artillería y morteros. Las armas láser podrían ofrecer un bajo coste por disparo y, suponiendo el acceso a una fuente de alimentación suficiente, cargadores casi ilimitados. La Marina de Estados Unidos puso en marcha la primera arma láser de Estados Unidos, el sistema Loss, en 2014 a bordo del USS Ponce. El Loss era un prototipo de láser de 30 kilovatios que era capaz de secar a las fuerzas enemigas como advertencia, derribar drones y no utilizar barcos o dañar helicópteros. La Armada tiene previsto desplegar su láser de 60 kilovatios, Helios, pero esté a bordo del USS Preble en 2021. Mientras que el Ejército de Tierra tiene previsto desplegar su primer láser relevante para el combate, el sistema de defensa aérea móvil de corto alcance de 50 kilovatios, pero este en los vehículos de combate Stryker en el año fiscal 2022. No obstante, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y DARPA tienen programas de desarrollo que pretenden aumentar los niveles de potencia de unos 150 kilovatios, como es posible en la actualidad, a unos 300 kilovatios. Un nivel en el que los misiles de crucero podrían ser interceptados ya para el año fiscal 2022 y a unos 500 kilovatios para el año fiscal 2024. Según los informes, China ha desarrollado un sistema de armas láser de 30 kilovatios, el LW-30, diseñado para atacar vehículos aéreos no tripulados y armas guiadas de precisión. Según la Agencia de Inteligencia de Defensa, China también está buscando armas láser para interrumpir, degradar o dañar los satélites y sus sensores. Los láseres de incluso una fracción de vatio de potencia pueden producir una pérdida de visión inmediata y permanente en determinadas condiciones. Entonces imagina qué le haría un humano uno de 500 kilovatios. Soldados genéticamente modificados. La biotecnología es una ciencia tan impresionante como temible. Hoy en día existen herramientas de edición de genes de bajo costo como CRISPR, las cuales tienen el potencial de alterar los genes o crear ADN para modificar plantas, animales y sí, seres humanos, lo que eventualmente podría crear supersoldados. Algunos informes sugieren que Estados Unidos ha investigado previamente aplicaciones de la biotecnología y la neurociencia para aumentar la letalidad de los soldados, incluyendo aplicaciones para hacerlos más fuertes, más inteligentes, más capaces y darles más resistencia que a otros humanos. Algunos grupos han expresado preocupaciones éticas sobre esta investigación. De igual modo, la inteligencia de Estados Unidos muestra que China ya ha realizado pruebas en humanos con miembros del Ejército Popular de Liberación con la esperanza de desarrollar soldados con capacidades biológicamente mejoradas. A pesar de su carácter de ciencia ficción, varios países quieren explorar el potencial de esas perspectivas. DARPA pretende explorar la edición genética de los soldados para convertirlos en fábricas de anticuerpos, haciéndolos resistentes a ataques químicos o biológicos. La creación de una casta militar permanente y genéticamente mejorada, una especie de superguardia pretoriana, plantearía problemas muy serios para la sociedad en general, para las instituciones democráticas y para las relaciones civiles-militares. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en los comentarios qué tecnología te ha dejado más impresionado. Suscríbete y active esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.